Gracias, entonces, bueno, la última vez tenemos que escribir un plato simétrico, voy a escribir otra vez la definición en una esquina para que se acorden, entonces es una variedad de mañana, con esta. Es un espacio simétrico, sí, para cualquier punto. En cualquier punto existe una isometría que es una simetría en P, eso quiere decir que P es un punto fijo, y la diferencia entre la simetría y la simetría en P es menos 30. Ok, eso es la definición. Vamos a ver ejemplos, pero antes de dar ejemplos quiero explicarles como hay más propiedades más de estos espacios. La próxima cosa que vimos la última vez es que un espacio simétrico tiene que ser completo, las geodísticas son distintas para todo el medio. Otra propiedad, vamos a llamarlo como la proposición, es algo que había mencionado al principio de la primera práctica, y la idea es que si M es un espacio simétrico, M es homogéneo para la exor del grupo de isometrías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dado dos puntos en M, existe una isometría, G es una isometría, tal que la imagen de T por G es... Ok, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, vamos a utilizar que, cuando consideramos P y U, y utilizamos que el hecho que tomamos la última vez que M es completa, y una consecuencia de, aunque no voy a gustar, pero lo del teorema de O. Lo que digo es que, en una variedad completa, siempre hay una geodésica que va de un punto a otro. Ok, si tengo un par de puntos como P y U aquí, hay una geodésica que va de T. Eso es el teorema de O. ¿Sí, no? Que lo dice. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a, tengo esta geodésica gamma, y voy a considerar el punto medio de la geodésica. Ok, voy a, la voy a llamar gamma, esta geodésica, y voy a escoger la parametrización de tal manera que esto sea cero, el centro cero, y lo que sea como gamma de L, y es gamma de M. Ok, entonces la distancia es 2. Ahora, ¿qué hago para, estoy buscando una isometría que no de T en Q? ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar la simetría en este punto. Ok, es S en gamma 0, es una isometría. Sé que existe porque supongo que tengo un espacio científico. Entonces, esta es una isometría. Y ahora voy a considerar las dos geodésicas, que son S, esta simetría, que voy a aplicar a gamma de T, y gamma de menos T. Bueno, ¿y qué hace la simetría? Pues, tiene este punto fijo, y va a tomar la tangente aquí, y va a hablar sobre el vector opuesto. Entonces, estas dos geodésicas son iguales en cero, y sus derivadas en cero son iguales, porque aquí convierte en menos T, y la derivada va a ser el opuesto de la derivada de gamma, y esto también porque la diferencial de la simetría es menos T. Entonces, son iguales y tienen la misma derivada en cero. Bueno, y sabemos, lo que expliqué la última vez, que las geodésicas son soluciones de una ecuación diferencial de segundo grado, entonces, si tenemos dos geodésicas que coinciden en un punto, y también sus derivadas coinciden, tienen que ser iguales, entonces, la simetría en gamma de T es gamma de menos. Y ahora si pongo T, que es L, me va a dar exactamente lo que quiero, me va a decir que la simetría en el punto medio entre T y T, es, bueno, manda U a P, y, bueno, es, para T, bueno, no, te vería que cambiaras con el sinverte, pero eso es una evolución, es igual a sumerente, es también por esa dirección. Porque es una evolución. Estas son dos cosas así. Entonces, ya demostramos la evolución. Sabemos que una, un espacio siméntrico es homogéneo. ¿Preguntas? Ok, una última, antes de dar más ejemplos, una última nota, es que si tengo cualquier variable mañana, en una variedad de manera cualquiera, bueno, vimos la última vez que es el exponencial en el punto P, definido, digamos, en una bola, en el espacio con el P, es un difromorfismo si la bola es de radio suficientemente chiquita. Es un difromorfismo sobre un abierto. Y este abierto U contiene P en algún lado. Porque es la imagen de cero por la exponencial. Entonces, en cualquier realidad, siempre puedo definir una simetría local. ¿Qué es la simetría? Pues, aquí en la bola puedo tomar un vector B y mandarlo por hasta menos B. Y entonces, en cualquier punto de Q se escribe exponencial T de algo y lo puedo mandar exponencial T de menos Y esto define un difromorfismo de Q que manda T sobre T y la diferencial de esta expresión F es menos la identidad. Esto es como una consecuencia de las propiedades de la exponencial. Pero, lo que quiero decir es que en general primero, no hay ninguna razón para que esta aplicación local se definida en toda la realidad. Y segundo, no hay ninguna razón para que en Q para que esto sea una isometría. Entonces, esta simetría local siempre existe pero no tiene que ser la misma isometría ni definida en toda la realidad. Y un espacio simetríco, otra manera es decir, que estas simetrías locales tienen extensiones a toda la variedad y además a las isometrías. Ok, en general F no es no es simetríco. Y no voy a escribir aquí lo que acabo de decir. Decir que M es simétrico es decir, que para cualquier punto P F tiene una extensión a M que es un micomorfismo y la extensión es por ejemplo pueden escribir como una fórmula para permitir que hay con coeficientes que no son constantes en el plano así y tratar de ver qué está exponenciado. Como pueden arreglar para que la exponencial en un punto sea como la exponencial es muy lineada pero no me va a querer decir que es una salitrilla. ¿Por qué? ¿Así como efectivamente así que en barrigas están así como en la base en la red ¿cómo la es para ver si son simétricas? para una variedad que es en el nrl no sé si tengo una es simétrica ¿se no ocurre la esfera? o algo así bueno la esfera esa es ahí voy a ver es lo que iba a explicar ahora pero la esfera no no la esfera sí es simétrica en un espacio simétrico es una bueno el otro día antes le he dado a decir que es un espacio simétrico había explicado que el espacio incluyendo sí es simétrico porque hay como las las simétricas que matamos junto hasta dos simétricas ahora segundo ejemplo que al menos no no contestar completamente a tu cuestión me caracteriza como cuando una subaridad de n es simétrica pero al menos tenemos un ejemplo la esfera con la métrica bueno no sé que es la la restricción de la métrica de n más 1 restricción de la métrica de n más 1 es un espacio simétrico no ¿por qué? porque tengo muchas muchas isometrías para la esfera por ejemplo cuando se tomo este punto en la esfera digamos que es este vector en n más 1 puedo considerar la rotación que va a ser la matriz diagonal pongo pongo un 1 para que eso sea así y una nada que los uno ok entonces este vector bueno esta mantriz se los coronal reserva la esfera define una isometría de la esfera reserva este vector es un vector propio y sobre el espacio congente a este punto que es el octodonal es menos ahí el entonces tengo una simetría en el sentido de la decisión de estos y esto lo puedo hacer en cualquier punto otra manera de bueno si tomo cualquier vector aquí puedo considerar una rotación que sobre esta recta es la identidad y sobre el hipertano ortogonal es menos la identidad es una raciocer coronal entonces la letra es una isometría de la esfera y tiene este vector como punto fijo y obtuvo la mente es el ser en sí ok preguntas entonces eso nos dice que la esfera sí es un espacio siguiente bueno ahora otro otro ejemplo es el espacio hiperbólico que ya apareció en la práctica esta mañana el espacio hidrólico real que es la única realidad de mi mañana de curvatura menos uno y completa y simplemente conexa entonces voy a recordarles cómo construir este espacio voy a considerar rn más 1 con la con la forma ronanciana entonces tengo dos vectores x y voy a considerar x1 y 1 menos la suma de x y y y y entonces esa es la forma binidia ronanciana y que es el espacio hiperbólico lo puedo ver como algo encajado en rn más 1 es el conjunto de los vectores de no 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 y bueno si nada más escribo esto voy a obtener algo que no es conexo porque esto es como un hiperbólico algo así pero hay dos componentes entonces voy a pedir que por ejemplo la primera coordenada sea posible para eliminar la segunda componente ok y como se define la métrica de la mañana en hn pues si tengo x en hn ok por ejemplo este vector 1 0 0 0 sobre el interplano que es ortogonal a x la restricción de b va a ser negativa b es negativa en el ortogonal de x ok si b es un vector que es ortogonal a x y no es 0 b de b de b entonces es menos b la ventrica de la mañana va a ser como menos b menos b es un producto interno es menos b define un producto interno en espacio tangente hn mx que es ortogonal x bueno todos escriben como este símbolo ortogonal de la mañana entonces es que es ortogonal para la forma entonces tengo la métrica y pues como en el caso de la espera tengo muchas isometrías ¿por qué? porque cualquier cualquier matriz cualquier aplicación que dan a n 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 w n n n n n Una aplicación así va a intrusir una isometría de Hn Porque si supongo que A preserva Hn Porque tal vez podría intercambiar los componentes del hiperforo Pero si preserva Hn, pues A de Hn en Hn Es una isometría Ahora puedo checar explícitamente que tengo muchas simetrías Puedo construir explícitamente las simetrías de la definición de un espacio simétrico Para este punto, como exactamente la misma matriz que antes De tamaño N más 1 Y ahora esta matriz Preserva la forma B Preserva una letra donde es postila y un indicador donde es negativo Entonces esto es preservable Preservable El punto 1, 0, 0, 0 es 5 Y bueno, esto lo voy a llamar A Y A es menos la dimensión En el espacio de agente en 1 Este punto lo voy a llamar Q En el espacio de agente en 1 Entonces tengo una simetría para este punto Pero lo que acabo de hacer para este punto O lo podría hacer para cualquier punto Si tengo otro punto aquí en el hiperforoido Es como... Este punto es un vector donde P es positiva Entonces ahora voy a tomar una matriz que es diagonal Pero no en la base académica del N Pero es como... Que preserva este vector Y que es menos la identidad en el ortogonal Y también va a preservar Lo que acabo de hacer para ambos Lo que voy a hacer para cualquier punto Y entonces eso demuestra que H es un espacio simétrico Entonces vimos como tres ejemplos Los espacios semperianos, la estera y el espacio hiperbólico real Ahora quiero como darles dos más ejemplos Que no son de curvatura constante Y después vamos a ver como una proporción general Y ahora vamos a ver como... Como definir un espacio simétrico ¿A qué hora de decir? Ah, son 0.25 Ok Entonces... Ok, ¿qué es el espacio hiperbólico complejo? Para darles otro ejemplo Bueno, no sé si ya lo habrán visto Vamos a hacer una construcción un poco similar a la DHN Pero con los números complejos Y también nos va a dar una variedad de mañana Que va a ser un espacio simétrico Pero más complicado que el espacio simétrico Entonces consideramos C N más 1 Y igual que antes vamos a considerar una forma bilinear Si me implica la simulatura N en 1 Pero esta vez es una forma termisiana Entonces... Tengo dos vectores Z y W Voy a considerar la forma que es Z1, W1 Y jugar menos... La misma cosa... El 2... Ahí mismo, ¿no? Y... Bueno, ahora... Tal vez algo que... 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 Podría haber dicho en el caso del espacio hiperbólico real Ahorita... El espacio hiperbólico real Lo describí como una subvaridad de RN más 1 ¿Ok? Tenía como... Este hiperbólico Y agarre como una de las dos componentes Pero otra manera de describirlo Que... Que... Que va a ser más práctica para el caso de un entrego Es decir que... Una... Un vector aquí... Pues... Si tengo un vector, puedo considerar esta... La recta que define Y es una recta donde la restricción N es positiva Y... Esta recta intersecta el hiperbólico en la subvaridad Entonces este espacio Lo puedo pensar de otra manera Pero puedo pensar que es el conjunto... Un subconjunto del espacio proyectivo Que son las rectas donde B es positiva ¿Ok? Porque por definición de un vector aquí Es un vector de norma 1 para B Entonces es la recta que define B es positiva Y si tengo una recta donde B es positiva Va a intersectar este... Pero por fin... En este conjunto, nada más que un vector Como que estos dos conjuntos son los mismos Y bueno, esto se llama como el modelo proyectivo del espacio interbólico Y es el que vamos a usar para el caso complejo ¿Ok? Entonces el espacio interbólico complejo Va a ser... Contenido en el espacio proyectivo complejo Y va a ser... El conjunto de todas las rectas Es... El mismo... O lo voy a decir así... C... B... Es una recta que está generada por... Por un vector B Tal que... B... De B... De B... Es positivo Ok... Y esto no depende del vector que... Que... Tomo en la recta Porque si en cambio... B en un múltiplo de B Donde la onda es un número complejo Y que evalúa la forma... En este nuevo vector El... El... El siguiente de los dos números Es como el múltiplo de la onda Que es... Positivo Ok... Entonces esto es una... Es un abierto del espacio proyectivo complejo Es una variedad de dimensión... Real docente Y ahora... Tengo que explicarles como... Primero por qué es una variedad de la mañana Y segundo... Por qué sí mismo Ok... Ok... Bueno... Ahí... Ok... Lo voy a decir así... Primero vamos a decir... Si tengo una... Un punto... En el espacio proyectivo Y lo voy a escribir... Así... En coordenadas homogéneas En... En... Que no es cero... Y lo escribo así porque... Pienso en el... Punto del espacio homogéneo ¿Qué quiere decir que... Que la forma P... Se opositiva en este vector Quiere decir que... Esta cantidad... Bueno, que Z1 menos Z2 Menos el módulo cuadrado de Z2 Hasta menos el módulo de Z1 Es grosísimo Y esto lo puedo describir así ¿Y cómo está ahí en el espacio proyectivo? Bueno, primero si tengo esta Desigualidad, veo que este Z1 no puede ser cero Porque si no, esto sería cero Entonces todo esto podría ser cero Pero no puede ser el vector más cero Y entonces Siempre puedo dividir por Z1 Porque está ahí en el espacio proyectivo Entonces puedo describir Mi vector de esta manera Bueno, o podría describir Z2 dividido por Z1 Pero puedo Suponer desde el principio que Z1 es 1 Y ahora ven que si Z1 es 1 La ecuación que tengo aquí Es cierto Solamente dice que el vector Que tiene coordenadas Z2, Z2, Z3 Hasta Zn más 1 Es en la bola de la de 1 Entonces Entonces Este vector Es en la bola de la de 1 En Z Entonces ven que el espacio De un poquito complejo También lo podemos pensar Como En la bola de la de 1 En la bola de la de 1 Ok Ahora que voy a hacer para decirme Mamente que era en la llamo Pues primero Pues primero Voy a hacer la primera En la observación siguiente Es que El grupo Un1 Que esto es El grupo de todas estas conformaciones Lineales de De Cn más 1 Que es preservante Ok El axioma Constitivamente En Constitivamente En Hn Porque esto es como Un ejercicio De De Si no están coincidos Cientos Rectas positivas Para esta forma Siempre Pueden encontrar Una rática similar De Cn más 1 En Cn más 1 Que es preservante Y para montar Una recta sobre Fiat ¿Es la métrica de Gartman? Si pero Bueno No la he definido La recta de Gartman Bueno Pero Si es Pero no quiero Definir Es la métrica de Gartman Ok Tengo este grupo Que actúa De manera Sancitivamente Entonces Para definir Una Manecada y mañana Voy a definir Un producto interno En un punto Por ejemplo El El punto Con coordenadas 1 0 0 0 0 Ok Voy a definir Un producto interno Aquí Y lo voy a Transportar Por este grupo Ok Cada vez que tengo Un elemento G En este grupo Voy a definir El producto interno En G En G De O Nada más Transportando El producto Que tengo aquí Por aquí Ok Lo que pasa es que Para que esto sea bien decidido Tengo que verificar algo Y que es Es que el producto interno Que voy a elegir En En O Tiene que ser Invalente Por el estabilizado De O Ok Vamos a elegir Elegirmos Un Producto interno En El espacio Tiene que ser Lo voy a escribir De notar así Y Y ahora Si Es Una matriz En VN1 La diferencial De G En O Va Darnos Una Aplicación Mineral Entre El espacio Magen D En O Y En G De O Y Vamos a usar Esta aplicación Mineral Para transportar El producto interno De aquí Pero lo que pasa Es que podría tener Como dos Dos elementos Distintos G1 Y G2 Tal que G1 De O Esa misma cosa Que G2 De O Ok Y esto lo puedo Describir Diciendo que G2 Menos 1 G1 De O Tiene O Como punto Q Entonces Para que Esta vez Que haya Indefinidad Tengo que Chegar que El producto interno Que voy a Escojar En O Tiene que ser Indaliente Por El Grupo G1 O Escojo En U M1 Estabiliza O Que Fija O Bueno Entonces Para ver Que Tengo Un producto Interno Así Vamos a Tratar De entender Que es Este conjunto Que es Una aplicación Es Como el conjunto De las aplicaciones A en C Y M1 Que Tienen Este vector Que representa O Como vector propio Ok Como Cresceron La forma B Esto es Un vector Propio Tengo un número Que es Alfa Que es El valor Propio Pero Alfa Quienes De Un grupo Entonces A Como Matriz Como algo Así Tengo Un alfa Aquí Y A Va a Reservar El conjunto De vector Que son Ortodonales Ortodonales A esta recta Entonces Voy a Tener Una matriz Aquí Pero Esta matriz Tiene que Reservar Que Va a Ser Ortodonada Porque La restricción De B A este Iber Plano Es Como El Opuesto Del Un grupo Interno En un C En un Descentes Esto es Como Una matriz B Y B Es Unitar Pues Muy bien Ahora ¿Cuál es la Acción De esta Matriz En el En el Espacio De los Unos complejos Tengo Algo Así La Acción De A Va a Ser Esto Alfa No Es De Cuatro Es Uno Y Uno Esto N Coordinales Y La Imagen Es Esto Alfa B B Y Yo Puedo Escribir Así Pero Ahora Si Si Bueno Este D Es En C N Pero Es Módulo Que Nos Quienes Ahora Si Pienso En El Espacio Interno Único Que Tengo Como La Vola De A1 En C N La Acción Del Grupo Que Estabiliza Voz Como Un Vector B Y Un D 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 Unitario Y Esto Es Este Grupo De De Esta Forma Reserva El Producto Interno Standard D C Entonces Para El Producto Interno Que Estaba Buscando Puedo Tomar El Producto Standard D C Esta Acción Esto Es Unitario Entonces Puedo Tomar Este Unitario Unitario Este Producto Interno Y Va a Decidir Una Métrica En HMS Y Bueno También Ahora Tengo Que Checar Que Es Simétrico Pero Para A Puedo Tomar Esta Matriz A Menos Uno Como Siempre Y Esto Me Va a Decir Una Simetría En O Entonces Tengo Una Simetría En O Y Ahora Para Tener Una Simetría En Cualquier Punto Voy A Usar Que Es Homogéne O Tengo El Espacio Terbólico Es Una Bola Tengo O Y Ya Decide Como Una Simetría En Este Punto Ahora Si Tomo Otro Punto Lo Puedo Escribir Como G O Y Puedo Conjugar Esta Simetría Por G S O G N O Es S O G O G N O Es Una Simetría Ok Pueden Chegar Que Bueno Esto es Una Simetría G Es Una Simetría Entonces La Composición De Los Tres Es Es Simetría El Hecho De Que S O Tenga O Como Punto Fijo Nos Va A Decir Que Esta Conjugación S Ingele O Como Punto Fijo Y La Diferencial De Esta Aplicación Aquí Es Conjugada A La Diferencial De S O Aquí Que Es De Us De Us 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 Ok Entonces Esto Era El Espacio Interrogico Complejo Ahora Tal vez Les doy Como Otro Ejemplo Con Detalles Y Después Les doy Algunos Más Pero Con Menos Detalles Oye Una Pregunta ¿Ves Este Tengo No De Tu Control Constante? No ¿Y Cómo Le Hacepardo ? No Vamos A Pero Si Puedes Si 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 Pero No Tiene Todo El Espacio Tendencial Como Una Línea Real Distinguida Que Es La Multiplación De Vector Tendencial Con I Como Toma Un Plano Toma Un Plano En Complejo En Este Espacio Donde Definitiva Como Esta Forma B Un Plano Complejo Y Después Toma Toma El Pociente El Imagen De Este Plano En El Espacio Ecopólico Te da En Todo Punto Una Lina Distinguida En Todo Punto Te voy Te voy a dar Otro Argumento Más Grupístico Si fuera De Curvatura Constante Como Es Como Es Simétrico Va a ser Completo Y Así Dimension Entonces Utilizamos Algo De Geomateria De N Si fuera De Forma Constante La ignia Si fuera Lo Constante Tendría que ser De Un c D porque nada más hay una variedad que nos permite completar sus siguientes espacios pero ahora, si fueran los dos mismos espacios, grupos de isometrías, serían isomorfos si esa misma área tiene el mismo grupo de isometría por ejemplo, ahora, quiere decir que los estabilizadores en un punto de cada espacio como grupo serían isomorfos y ahora, puedes checar que, por ejemplo, es su docento la componente de la identidad del estabilizador en un punto en este espacio es isomorfos y en el espacio percónico es isomorfos y ahora, puedes hacer un ejercicio de ver que estos dos grupos no son isomorfos es una valla compleja también es una valla compleja no, de eso no es la métrica que era si, si, bueno en el espacio de agente tienes las líneas complejas planos reales que son líneas complejas al mismo tiempo y estos tienen cobertura seccional, decimos uno y los otros tienen cobertura seccional cuatro veces si, si, bueno hay muchas manos del otro vamos a ver, esta vez es una ya no, no ok bueno, tengo quince minutos ok, bueno, tengo que ir a los productos del otro en el room porque es como muy importante voy a voy a este es un espacio que voy a llevar SM que es el conjunto de las matrices esto es algo que va a vivir en M, N, R estas son las matrices con coeficientes reales en tamaño M M por E y aquí voy a tomar las matrices S que son simétricas y positivas porque todas sus todas sus variables propias son positivas es igual que decir que el de bueno que voy a decir esa es positiva y también voy a suponer que ahí detiene el peso ok, bueno, ahora así se ve un poco raro relacionado con un conjunto de matrices y lo que les quiero explicar rápidamente es que esto es una varimana de mañana y además es un espacio simétrico entonces voy a voy a hacer un poco como en el caso del espacio interbólico complejo voy a usar un grupo que actúa en SN para la misma métrica entonces el grupo es el S, L, N, R actúa en SN como estas son las matrices que tienen el determinante mínimo y como actúa pues una la acción de G en S esto es SN esto es SN esto es SN es nada más es nada más la transmisión de G en M M multiplicado por S quiero un poco con M bueno, podría quitarlos M quiero que sea un máximo a la izquierda ahora a la derecha está más bonito con los dedos entonces pueden checar que esto es una acción y segunda cosa pueden checar que la acción es transitiva ok porque la acción es transitiva porque si tengo una matriz simétrica positiva siempre la puedo diagonalizar ok entonces la puedo escribir como A D A-1 donde D es diagonal y el coinciden coeficientes como positivos donde hay un espacio y siempre puedo bueno tengo un poco de dignidad de la matriz A y puedo suponer que A es determinante 1 S es el determinante 1 y A también Entonces ahora que voy a hacer Voy a llamar como 3-0 la matriz que tiene Es diagonal Pero sus largores propios son como las raíces cuadradas de los comparados Entonces S es la misma cosa que A De 0-0 a 1 Y ahora ¿Qué hice? Sí, lo que hice es que hice un Tengo un problema de 3 Ah, es otro un al ¿Cómo? 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 No sé si es cierto Sí, muy bien Sí, sí, sí Es exactamente lo que hiciste Bueno, aquí hay que Ah, perdón, bueno Porque cualquier enlace simétrico Se puede llegar a analizar En una base de N Que es absurdo Entonces A-1 es la misma cosa Que la transposición de A Gracias Entonces esto lo puedo describir A-10 Y es que lo Vamos a poner en A Voy a seguirlo a la izquierda Y ahora Esto lo puedo describir Como Por una matriz A de 0 La voy a llamar G Y lo que hice es Escribir S como G Multiplicado por la Transposición De Pero si veo la Fórmula que di Para la La acción de G Sobre una matriz S Esto es Exactamente La acción De La transposición De géneros 1 En la identidad ¿Ok? Si toman esta fórmula Y Bueno Ponen S Que es la identidad Tener esta fórmula Y ahora Si cambio G Por el inverso De su transposición Tengo que S es la acción De esta matriz En la identidad Esto me dice Que cualquier matriz S En SN Es en la órbita De la identidad O sea Hay nuevas Conocidad Entonces La acción Es fácil Y ahora Si quiero No tengo SN Otra vez Este espacio Quiero definir Una vez Que a día de mañana En SN ¿Cómo le voy a hacer? Tengo la identidad Aquí Y Pues Tengo que Eligir Un producto interno En el espacio De esta espacio En la identidad Aquí Después Lo voy a transportar Por la acción Del grupo Aquí Y para que esto Sea bien definido Otra vez Tengo que checar Que El producto interno Que voy a descojar Aquí Está invaliente Por las matriz Que estabilizan La identidad ¿Ok? Entonces Que es el El grupo Que estabiliza La identidad El g Identidad ¿Verdad? Hice la misma Entración Somos g en sl En r Tal que La transprodición De g-1 g-1 Es la identidad Y esto Lo puedo escribir Como Bueno Esto es exactamente Decir Que g Es ortogonal Puedo cambiar Que en g-1 Y no pasa nada Eso es El conjunto De las matriz Es ortogonales Y eso En el primero y en el segundo Porque Tengo el grupo Sl Desde el principio ¿Ok? Bueno Ahora ¿Qué es El espacio Que agente En la identidad Para hacer la realidad? Pues estoy En las matriz Es simétricas Entonces Estoy en un espacio Vectorial Que es la Lo voy a escribir así Estoy en un espacio Vectorial Que son las matriz Es simétricas La condición De positividad Es como una condición Abierta Entonces No No sirva nada Para calcular El espacio Con agente Y si Tengo la derivada De esta ecuación Voy a entender Que la Trasa Es cero Entonces El espacio Con agente Asm En la identidad Es El conjunto De las matriz Simétricas Simétricas Que tienen Traza ¿Cómo se escribe? Con macetas Que tienen Traza cero Y ahora Nada más Les voy a dar La fórmula Para El producto Interno Ahora Voy a Checar Si tomo Dos matrices M1 Y M2 Que son simétricas Y considero La traza La traza Del producto Esto es un producto Interno O por ejemplo La traza De M1 Distribuido por M1 Va a ser positiva Porque va a ser Como la suma De los cuadrados Para los propios De M1 Esto Bueno Esto es un problema Que tienen que Hacer como ejercicio Es que Esto es Un producto Interno En El espacio Frente Y es importante Por la acción Del grupo Orto-denal Que es La acción De una matriz Es Algo del grupo Gm No se puede decir En un Este Es En un espacio Con este Y G es Una matriz En un Ok Con esto Podemos Podemos Definir una métrica De mañana En este espacio Y de hecho Muchas veces El espacio Sm Otra manera Para usarnos Como el procedente Sm Por el grupo Ok Ok Entonces Repito Otra vez Tenemos una Variidad Homogénea Para definir Una métrica De mañana Es suficiente Si queremos Que sea invaliente Es suficiente Como definirla En un punto Y después Lo voy a transportar Por el grupo Que actúa Y para que sea bien Definido Nada más Tengo que checar Que es invaliente Por el grupo Que está viviendo En un punto Ok Ya definimos La escultura De mañana En este espacio Y les dejo Les dejo Checar Que Es simétrico Bueno Les voy a decir Cuál es la involución En la identidad Y la involución Es La aplicación Que toma una matriz Exce Y que la manda A su inversión Les dejo Checar Que esta aplicación Tiene la identidad Como punto Firco Y es una simetría Que preserva La métrica Que acabo de definir Y su diferencia En la identidad Es menos Que Entonces Esto es La simetría En la identidad De la identidad Ok Ahora Antes de Acabar Voy a Como Darles Como algo Un poco más General Que Una receta Para dejar Un espacio simétrico A la misma No se si voy Tener tiempo De explicar La demostración Si quieres Puedes usar Otros 5 minutos Ok Vamos a ver Ok Esto va a ser Un problema Consideramos Un grupo De I Que es Un subgrupo Comparto Una evolución De G Sigma De G En G Es un Otomorfismo Ok Es un homomorfismo De G En G Tal que Es una evolución Ok Sigma Por si Consigua Esta Identidad Y ahora Voy a suponer Que El grupo Comparto K Está Concedido En el conjunto De figuros Cívicos De la evolución Y Bueno Pueden Pueden pensar Que Los dos grupos Son iguales Voy a Hacer una Un poco más Débil Para Ser Fíjense Pero Para Simplicar No Pueden Suponer Que Tenemos Una Igualidad La Igualidad Es un poco Más General Es que K Está Contenido En los Puntos Fijos De Sigma Y Que Contiene La Componente De la Identidad En los Puntos Fijos De Sigma Ok Como Sigma Es un Otomorfismo El Conjunto De Sus Puntos Fijos Es Un Subgrupo Tiene Un Componente De Y Supongo Que Queda Esta Como Entre Los Dos Pero Bueno En Todos Estos Grupos Van De La Más Dime 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 Y Entonces En Este Caso ¿Qué Está Diciendo? En Este Caso ¿Cuál Sector Dime? Entonces Por Esa Conclusión El Cociente Tiene Una Métrica Que Es Una Métrica Simétrica Tiene Una Estructura De Espacio Simétrico Tal Tal que Tal que La Simétrica Es el Es la Imagen De La Imagen Si Llamo A Bion O La Imagen De Elemento Identidad De Eje O Si Eje Es Como La Identidad De Eje Tengo Su Imagen En El Cociente Lo Voy a O Y Hay Una Estructura De Espacio Simétrico En El Cociente Tal Que La Simetría En Pun Es Dada por El Hipomorfismo Que Toma la Clase De Eje Y Lo Manda Sobre La Clase De Eje Ok Y No Bueno No voy a Demostrar Eso Pero Bueno Primero Hay que Checar Que Esta Que Esta Bien Detenida Pero Esto Es Consecuencia De Esta Esta Hipotesis Es Enog Y G Punto K Pero Representa El mismo Punto Del Cociente Y Cuando Apino Sigma Tengo Sigma G Y Sigma G Y Sigma G Porque Sigma Es Mundo G Y Eso Es Sigma G Y G Entonces Los Dos Los dos Elementos Que Su Diferencia Está En Can Si Esta Aplicación Está Bien Ok No Voy a Demostrar Esto Ahora Me voy a Lajar Aquí Nada Más Aquí Está Un ejercicio Para Ustedes Para Todos Los ejemplos Que Vimos De Espacio Simétrico Todos Van A Estar De Esta Forma Y De 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 Espacio Simétrico Se Os Fue O Así Entonces Para Todos Tienen Que Buscar Quien Es X K Quien Es Sigma En Los S En Los O Como Que Ya Más O S Las Tres Supuestas Ok Por Por E Por E El Sigma En El S En El Caso De S L M Para Hacer La Evolución Que Tengo La Matriz Y La Onda So El Inverso De 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 Transpolicial Ok Y Ven Que Con Los Cintos Fijos De Esta Evolución Es Exactamente La Transpolición Ok Entonces Me voy a Parar Aquí Y La Funcional Es Voy a Explicar Más Cuentos Contextuales Y Seguir Con Gracias El grupo chiquito va a ser en las matrices que tienen como 1, 0, 0, 0, 0, y aquí hay una matriz coronal pero de tamaño menos 1. ¿Y la evolución? ¿Qué es lo que piensa? La evolución es la conjugación con la matriz que es lo visto. ¿Cómo? Es la conjugación con la matriz que es lo visto. Ah, sí, exacto. Gracias a la conjugación, la evolución, si en general la evolución, eso es lo que quería decir la última, pero en este ejemplo la evolución va a ser la conjugación con la matriz 1, 1, 1, 1, 1. Cuando escribí muy bien, pero así se me dice, trabajar para la matriz, hacer la matriz. Eso es la evolución. ¿Alguna otra pregunta? Escribiste las matrices simétricas positivas definidas del determinante 1. Este es el espacio de clases de isimetrías de toros de volumen 1, ¿no? De toros, de toros, de... De elipsoides. Si otra manera de pensar en el espacio de escena que describes como de pensar que son elipsoides. Una base simétrica es como la misma cosa que un producto interno, y si tiene un producto interno está completamente definido por la bola de la de 1, definido por este producto interno en el ADN, y la bola de la de 1 es un... ¿Como qué relación hay con los espacios homogéneos? pues demostramos que son homogéneos es la primera cosa que dice pero no pero es una clase más chiquita que todos los clases son espacios homogéneos afines por lo menos pues si no hay otro comentario le vamos a agradecer a ti gracias